Ella es Martina Leiva Rodríguez, una joven niña de 11 años que posee diferentes diagnósticos clínicos desde la primera infancia, la cual la mantiene postrada en una cama clínica bajo la atenta mirada de profesionales de la salud, apoyos a farmacológicos y lo más importante, el apoyo familiar. Martina, desde hace mucho tiempo que mantenía un sueño, irá a poder conocer el Museo Colchagua. Es así que gracias a diferentes gestiones, encargada de la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Santa Cruz, Mirla Cornejo, planteó esta situación a la primera autoridad comunal, William Arevalo, lo cual no dudó en poder cumplir con este anhelo. Es así que llegó el día tan esperado por Martina, donde con todos los resguardos correspondientes y la supervisión adecuada de una técnico paramédico, se pudo trasladar a Martina al Museo Colchagua. Su alegría fue máxima al ver que su sueño se estaba cumpliendo, gracias a las gestiones de la Oficina de la Discapacidad, junto al alcalde William Arevalo y el Consejo Municipal. Así, esta cariñosa joven santa cruzana comenzaba a hacer realidad lo que siempre había querido. Ella está súper emocionada, incluso no durmió anoche pensando, ansiosa de que iba a venir a cumplir su sueño, de estar acá en el museo y ver esta maravilla que hay acá. Bueno, nada más que agradecer, súper agradecida de la oportunidad que le están dando, a Gacita Mila también que hizo la gestión, al municipio, a Don Willy, al Consejo y todo eso. Así que estoy súper emocionada junto con ella porque es feliz, porque ella es feliz, ella vive el día a día. Me gusta mucho porque es muy grande y me gusta ver las cosas que hay aquí. ¿Tienes ganas de conocer? Sí, siempre he tenido ganas de conocer el museo. ¿Ahora le costa cumplir el museo? Sí, me gusta. Para la Oficina de la Discapacidad poder ayudar en estas instancias es el reflejo de la política comunal en esta materia, en el cual se ve reflejado en el caso de la pequeña Martina. Al fin lo hemos logrado, nos ha costado mucho cumplir el sueño porque por circunstancias de su estado de salud no lo habíamos podido realizar antes, pero ahora llegó el día y ella está muy contenta, muy emocionada porque la Martina es una niña muy especial, una niña muy inteligente, que se merece muchas cosas hermosas que le suceden en la vida y que la Oficina de la Discapacidad aporte con un granito de arena a su felicidad, para mí es muy confortable. Martina es el reflejo de que a pesar de sus limitaciones y lo complejo de sus enfermedades, siempre se puede salir adelante resistiendo limitaciones para alcanzar sus sueños.